¿Qué es el modo dórico? Lo hicimos basándonos en la escala de Do. Tomamos el segundo grado de la escala de Do, que es Re, y vamos de Re a Re. Re mi fa sol ha sido Re. Y ahí tenemos el modo dórico. Mientras que en Do mayor, modo jónico, los semitonos van del tercero al cuarto grado y del séptimo al octavo, en el modo dórico, los semitonos van del segundo al tercer grado y del sexto al séptimo. Bien, esta fórmula es transportable a cualquier otra tonalidad. Vamos a ver ahora otra tonalidad y vamos a partir de ella a hacer el modo dórico. Aquí tenemos la escala de Mi bemol mayor. Tenemos en la armadura de clave tres bemoles, en las notas Si, Mi y La. Bien, esta es la escala de Mi bemol mayor. ¿Veis? Esa S significa semitono, del tercero al cuarto grado, porque de Sol a La bemol hay un semitono. Y del séptimo al octavo, otro semitono, porque de Re a Mi bemol hay otro semitono. Bien, ahora tomamos el segundo grado de Mi, es Fa. Bien, pues a partir de ahí, hacemos la escala y obtenemos el modo dórico. Comenzamos en Fa y acabamos en Fa. Entonces ya los semitonos, los semitonos ya varían de grado. Como ya estamos en el modo dórico, los semitonos van del segundo al tercer grado, de Sol a La bemol, y del sexto al séptimo, de Re a Mi bemol. Un saludo a todos, amigos.